Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos niños rotuladores y un Lamborghini Urus, esto es cuando los padres de los más pequeños le dejan pintar a sus hijos un coche, un automóvil por esta causa y bueno, un grupo de niños tiró de imaginación para decorar a este todoterreno deportivo de la marca automotriz de Santa Gata Boloñese y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, todavía con la resaca de la grandísima victoria, de la primera grandísima victoria de Lando Norris en el circuito callejero de Miami esta espectacular ciudad estadounidense vuelve a atrapar a cualquiera por la bonita historia que se trae aquí en este mismo artículo noticioso y bueno, los hechos se remontan a hace dos semanas antes cuando un concesionario oficial de la marca automotriz de Santa Gata Boloñese en Miami invitó a unos niños a pintar un Lamborghini Urus con permiso de sus padres, claro está y bueno estos chicos dibujaron desde globos a un Spider-Man pasando por grafitis, corazones y muchos mensajes de apoyo y bueno, precisamente estas frases poseen un valor extra ya que estos niños son unos auténticos héroes porque están internos en los hospitales de la zona luchando contra varias enfermedades y sus durísimos y largos tratamientos y bueno, la cosa no se terminó ahí porque la marca automotriz de Santa Gata Boloñese o sea Lamborghini y la organización Ride to Revive invitaron a muchos de estos pequeños a divertirse en una jornada de pruebas rodeados de los mejores supercoches del planeta como el McLaren Senna, el Dodge Viper, el Porsche 911 GT3 RS y una larguísima lista de modelo Lamborghini como desde el Urus al Diablo pasando por el Murciélago y bueno Ride to Revive se dedica a buscar entretenimiento a estos jóvenes valientes en unas concentraciones que no se encuentran abiertas al público y bueno, gracias a todos los voluntarios, conductor y personal de apoyo por hacer de este nuestro mejor evento hasta el momento con estas palabras, se despedía luego de la buenísima acogida de la versión número 12 que se realizó días antes del reciente Gran Premio Miami bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao